Soy María Teresa Figueroa, normalmente mi nombre con el que trabajo es Teresa Figueroa, soy directora del Centro Cultural Los Ariles en Tonalá, Jalisco, pero mi actividad es la narración oral, comparto con niños y jóvenes. Todos en este momento estamos ante retos que nunca se nos habían presentado anteriormente. El COVID nos puso en un escenario totalmente inédito y precisamente son los artistas, los creadores, quienes están saliendo adelante, porque precisamente la creatividad y el arte es lo que nos respalda en estos momentos que son difíciles para todos. Este último año ha sido de aprendizajes, de retos, que no es nuevo para la comunidad artística y para la comunidad cultural, la comunidad artística y cultural siempre está ante el reto de que su trabajo es fundamental y necesario y requerido por la sociedad. Tenemos que enseñarnos a organizarnos y a dialogar y a decir de nuestra sociedad y de nuestro gobierno, mira, necesitamos esto, requerimos esto y nosotros ofrecemos esto. Haciendo falta un cambio muy serio en la sociedad, de buscar, trabajar todos para, no se nos da todos, pero bueno, para organizarnos y darnos los servicios básicos que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!